La mejor amiga de María Antonieta murió meses después de una manera no muy normal. ¿Te gustaría saber más sobre el tema? Quédate aquí en Historia Breve para Todos. La condesa y duquesa Yolande Polinac, institutriz de los hijos de María Antonieta, en vísperas de la Revolución Francesa, y bueno pues a la caída de la monarquía, esta condesa consiguió ponerse a salvo en Suiza, pero cuando supo de la ejecución de su amiga María Antonieta el 16 de octubre de 1793, cayó en una profunda depresión y murió meses después. El 9 de diciembre de ese mismo año, indicó que en su tumba estuviera la siguiente leyenda, que en español significa muerte de tristeza. No cabe duda que las mejores amigas sí existen. Si vio te latió dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Déjanos tu comentario. Esto fue Historia Breve para Todos.